Música Música Clasificados para la final Daniel Monsalves Oswaldo Sandoval Maximiliano Rogel Alejandro Concha Y Antonio Salas A la una A las dos Y a las tres Y dar que no va Algunos dijeron que otros un poco menos Yo me quedo con doce Uno de estos diez por acá Eso Chocolate Bueno Diez por acá Dos o uno Antonio Salasado De Barrio Vallejos Fíjense ustedes que todo Tres Cuatro Concha Que representa Malestancia En la zona El ejercicio número 5 El ejercicio número 6 El ejercicio número 5 Corintal Tres Corte ancho, amplio En el caso de Sandoval y acá Salas también corta el hecho de abajo y aquí dosificando el esfuerzo midiendo cada chazo no es poca cosa estos rocizos tienen 70 centímetros como se le hace el hacha cuando la girás cuando la girás y piensen que mientras más fácil se ve más difícil es hacerlo hay que cambiar aire si te falta el aire está complicado sabemos que algunos se estrenan durante el año y algunos otros por el trabajo que realizan estamos en el corte más profundo el corte más profundo y el aporte de todas las dependencias del municipio para la organización, para todo lo que ha tenido que ver durante el transcurso de esta tarde quizás se dio vuelta de su trabajo ¿cuántos minutos llevamos? un saludo un saludo del ejercicio un saludo del ejercicio un saludo del derecho ya volvió a dar su vuelta comienza a trabajar desde arriba hacia abajo desde arriba hacia abajo 8 minutos 30 segundos me corro no se enoje conmigo arriba mientras tanto no se enoje con el ejercicio se enoje con el ejercicio falta, falta, falta falta, falta a ver cómo vale Sandoval ya busca la parte profunda ya busca busca más profundidad del ganador de 2016 ¡Vamos! 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 El tercer lugar para el joven Alejandro Concha de San Martín de los Andes, 16 minutos 29 segundos, separado por solamente 15 segundos del segundo puesto. Ese segundo puesto se fue para Bariloche, Daniel Monsalve, 16 minutos 14 segundos para partir el rollizo. Y ganador y repite su trabajo del año pasado y obtiene por cuarta vez el concurso de hacheros, Osvaldo Sandoval. 14 minutos 15 segundos, un aplauso grande chicos, gracias, un aplauso para ustedes.